Un hecho de sangre se registró en el municipio de Yondó, Antioquia. Según las primeras informaciones, un hombre le habría disparado a su compañera sentimental y luego se habría quitado la vida. Así es, compañeros en estudio, lamentablemente un hecho de sangre se registró la mañana de este domingo en el municipio de Yondó, Antioquia. Una pareja fue encontrada muerta al interior de su vivienda. En el barrio Cantarrana, el municipio de Yondó, fueron encontrados sin vida Jair Miranda Llorente, quien al parecer le habría disparado a su compañera sentimental, quien respondía al nombre de Clarivet Mesa Riaño. Posterior a ello se habría quitado la vida. La relación entre ellos como pareja venía mal, deterioradamente hacía como un mes para acá y había empeorado ocho días para acá más duro y él la había golpeado y ella pues se reservaba, nunca contaba, pero ella siempre alcanzó a contarle a algunos amigos y los amigos me contaron a mí. Los cuerpos fueron encontrados por el hijo de la víctima, quien se habría percatado de la lamentable escena. La persona, su padrastro había ingresado en horas de la madrugada, hacia las tres de la madrugada, había tenido pues una discusión con su madre, aparentemente por el estado de embriaguez y las horas en que esta persona había llegado. Posteriormente el joven escucha unos disparos, él piensa que es en la calle, no le da mayor importancia y durante la mañana de atención a que ninguno de las dos personas, ni su padrastro ni su madre, pues salían de la habitación. El muchacho abre esta habitación principal encontrando pues estos lamentables hechos. Y estos hechos son materia de investigación por parte de la Policía Nacional. Les contamos además que hasta ahora aquí en la ciudad de Barranca Bermeja se lleva a cabo la celebración del decimoquinto aniversario. El Departamento de Policía del Magdalena Medio y en horas de la tarde se estará llevando a cabo otro tipo de celebración. Para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.